Bienvenidos a pasarlo bien, explotó verano y las palmas arriba, arriba, única en su estilo Presentando segundo discográfico, material discográfico para vos, Dani Es amante ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar disculpándote La casa en palmas, vamos ahí Todos están mintiendo, por favor, defiéndete Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad Es una pena siempre seguirás doliéndome Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? Y dice Convénceme, miénteme, con un beso que parezca de amor Necesito creerte Y dice A la gente de Catamarca ¿Cómo? De todos tus gustos, cuantos años tienes y que te revivirás No tal vez con alguien igual y con suerte, te encuentro solito Dime qué piensas, crece en el amor Y decimos Y decimos, ¿eh? ¿Y cómo decís? Háblame de ti Y las palmas, arriba Las palmas Presentando este segundo material discográfico Única en su estilo Azul Carrizo Lo toma Pilar Corrión A la intendente de Uruguay A la gente de Catamarca A Marcelo Villagran A Rocío Herrera Lo cantamos Los que tienen doble vida Sí Estoy viviendo En mis dos casas Mis dos maridos Estoy con uno El año loco Vivo corriendo Sobre esa luz Para Entre Ríos, Salta y Jujuy Ahí, ¿eh? ¡Eso! Muy pronto Entre Ríos, Salta, Jujuy En todas las provincias En los carnavales Al amigo grupo bandido también Vamos al barrio Como una selva tropical Nos incendiamos Y en un instante Sin saber que nos dejamos Y una llamita de ilusión Para después Y las palmas, arriba Y las palmas, arriba A pasar, ¿eh? Lo nuevo verano Vamos con las palmas, arriba Y ahora La guantilla, la guantilla La guantilla, la guantilla, la guantilla ¡Vamos! Yo si hubiera de corazón Y este pidismo que es para vos Yo si hubiera de corazón Y en este baile suena mi acordeón Y en casa también La guantilla A la norte de Chileo ¡Vamos! 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 La dama y la acordeón